Esa ingrata mujer, mi destino cambió Mandy, Josué y el grupo Ganeslitz Ya no vuelvas a mi lado, ingrata mujer Mi corazón no soporta traiciones de ti, ingrata mujer Eres como la hoja seca que el viento la arrebató Tú misma tienes la culpa por no saber querer Tu perversa mujer Mi amor te entregué, mi vida también No quiero saber nada, nada de ti Mi amor te entregué, mi vida también No quiero saber nada, nada de ti Mi amor te entregué, mi vida también No quiero saber nada, nada de ti Pricionera Para Roberto Medina No quiero saber nada, nada de ti No quiero saber nada, nada de ti No quiero saber nada, nada de ti Mi amor te entregué, mi vida también Mi vida también No quiero saber nada, nada de ti Mi amor te entregué, mi vida también No quiero saber nada, nada de ti Mi amor te entregué, mi vida también Y nos vamos a Huancayo, Pablo Lara Mi amor te entregué, mi vida también Mi amor te entregué, mi vida también Mi amor te entregué, mi vida también Mi amor te entregué Mi amor te entregué Mi amor te entregué Gracias por ver el video